Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy, frívolo y vacío Que soy como el lobo, que pasa y se va Un lobo domesticado, un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tú más te también Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado, para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo, lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado, tú más te también Un lobo domesticado, un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí, que soy como el río Te han dicho que soy, frívolo y vacío Un lobo domesticado, un lobo enamorado Tu mascota fiel Y tú loco enamorado De ti es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado, un lobo enamorado Un lobo domesticado, un lobo enamorado Tu mascota fiel Y no dejes que rumores Ni los cuentos de la gente Entren en tu corazón Que se envidia lo que tiene, créeme Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Tu mascota fiel Y que se mueran de envidia Pues lo que quiere la gente A mí esperamos separados Pero este amor crece y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Uh, 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 uh Gracias.